muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos un vídeo donde vamos a hacer un top de cámaras cinco cámaras que están en rango medio algo necesario sinceramente para personas que ya están en ese rango semi profesional o mejor dicho profesional ya tirando a lo experto o por decirlo de alguna manera un tipo de cámara que nos den una calidad casi de cine pero a un precio muy muy aceptable así que mi trango podría ser casi mente calidad precio pero no lo es porque estamos hablando de un rango de precio yo podría decir que lo más económico calidad precio por ejemplo es la canon eos m es una cámara que seguro cuesta 100 dólares y sería calidad precio por el hecho de que sólo cuesta 100 dólares y hay gente que asesine con ella sin embargo en este caso nos referimos a cámaras de rango medio dicho esto comencemos blackmagic 6k pro la blackmagic 6k pro es una opción popular para cineastas y creadores de contenido debido a su capacidad para capturar imágenes de alta calidad en una amplia variedad de situaciones de filmación con una resolución 6k y la capacidad de grabar en formato raw esta cámara ofrece una calidad de imagen impresionante que rivaliza con cámaras de cine mucho pero mucho más costosas las cámaras cuentan un sensor de imagen super 35 que proporciona una profundidad de campo más estrecha que las cámaras de slr tradicionales y un rango dinámico más amplio que permite capturar detalles tanto en las áreas más oscuras como en las más brillantes de la imagen además cuenta con un sistema de enfoque automático muy preciso y rápido que sinceramente es muy fácil de capturar sujetos con esta cámara otro aspecto destacado en blackmagic es la pantalla lcd en este caso tenemos 5 pulgadas que permite una fácil navegación por los menús configuración y demás aparte se puede usar casi mente sin monitor ya puedes usar un monitor casi todo el mundo termina comprando un monitor pero son 5 pulgadas sabes es una cámara bastante bastante buena sony fx 30 la sony fx 30 es una cámara de cine digital de alta gama diseñada para cineastas profesionales y creadores de contenido que buscan una calidad de imagen excepcional y una experiencia de usuario muy intuitiva hasta 4k 120 fps en formato xavc esta cámara cuenta con un diseño compacto y resistente con controles muy fáciles de usar que permiten sinceramente un acceso muy fácil y una configuración de los parámetros de la cámara que también es muy sencillo en cuanto a menús es y este tipo de cosas tiene una pantalla lcd de 3.5 pulgadas y un visor oled de alta resolución para una visualización clara y precisa de la imagen entre otras características notable esta cámara cuenta con un sistema de enfoque automático de alta precisión con seguimiento de objetos en tiempo real y un sistema de estabilización óptico de cinco ejes para una grabación fluida y estable también cuenta con una variedad de opciones de conectividad como serían wifi nfc o usb tipo c panasonic s5 la panasonic s5 es una cámara mirrorless full frame de alto rendimiento que ofrece una combinación de calidad de imagen excepcional funcionalidades avanzadas de vídeo y una construcción robusta y resistente es una excelente opción tanto para fotógrafos como para cineastas la s5 cuenta con un sensor semos de 24,2 megapíxeles sin filtro de paso bajo que produce imágenes nítidas y detalladas con un rango dinámico amplio y una producción precisa del color también tiene un sistema de enfoque de alta velocidad y precisión con detección de rostros y ojos lo que hace que sea mucho más fácil capturar sus gestos en movimiento y obtener tomas nítidas en cuanto a vídeo la s5 puede grabar en resolución 4k a 60 fps y en 1080 a 180 para una captura de imágenes increíblemente suaves también cuenta con una amplia variedad de opciones de grabación incluyendo el modo anamorfic en 4 tercios y la capacidad de grabar en formatos de calidad como 10 bits y ese tipo de cosas bueno chicos una cámara sinceramente que está muy muy bien y que yo recomendaría muchísimo recomiendo más la mar 2 sinceramente porque es como ésta pero sin ningún contra y está muy muy buena por el precio así que ya saben pueden buscar fujifil xt4 la cámara fujifil xt4 es una cámara sin espejo de alta gama que ha sido diseñada para fotógrafos y videógrafos profesionales con su elegante diseño retro y su potente rendimiento la xt4 es una excelente opción para aquellos que buscan una cámara que puede ofrecer resultados de alta calidad en una amplia gama de situaciones la xt4 cuenta con un sensor x transemos de unos 26,1 megapíxeles y un procesador de imagen x procesor 4 lo que permite ofrecer una excelente calidad de imagen con un alto nivel de detalle y un rango dinámico amplio también cuenta con un sistema de enfoque automático de detención de fases y contraste mejorado lo que la hace perfecta para capturar sujetos en movimientos y escenas de acción la cámara tiene una velocidad de disparo de hasta 15 fps y una velocidad de obturación de 1 partido de 8000 lo que es ideal para capturar sujetos en movimientos muy muy rápidos y congelar movimiento en situaciones de poca luz también cuenta con una pantalla lc de abatible y un visor electrónico de alta resolución además de capacidades fotográficas esta cámara también cuenta con una gran calidad de vídeo la cámara puede grabar 4k 60 y 1080 a 240 fps sinceramente es increíble aparte de esto también tenemos estabilizador en el cuerpo y bueno en cuanto a grabar y demás esta cámara yo creo que puede ser el mejor híbrido que he visto en mucho tiempo no diría que es el mejor híbrido porque por ahí hay una que puede ser un extra en este vídeo estamos hablando de la lumix s5 2 que podría ser la mejor cámara que he visto tengo que decir que la lumix s5 2 salió hace poco esta cámara es mucho más vieja pero si no fuera porque este para mí es el mejor híbrido la lumix s5 2 este para mí fuera el mejor sony a7c la cámara sony a7c es una de las últimas incorporaciones a la popular serie de cámaras sin espejo full frame de sony con un diseño compacto y ligero la a7c es una excelente opción para fotógrafos y cineastas que buscan una cámara de alta calidad que sea fácil de transportar la a7c cuenta un sensor seamos full frame de 24,2 megapíxeles y un procesador de imagen beyonds x para ofrecer imágenes de alta calidad con un amplio rango dinámico y un bajo nivel de ruido incluso en condiciones de poca luz esta cámara se comporta sinceramente muy muy bien también cuenta con un sistema de enfoque automático híbrido rápido y muy preciso que cubre aproximadamente el 93 por ciento del área de la imagen lo que garantiza que los sujetos se enfoquen rápidamente con mucha precisión una de las características más destacadas de esta cámara es su capacidad para grabar vídeo en 4k a 30 cuadros por segundo la cámara también tiene una pantalla táctil lc de inclinable que puede girar en 180 grados para facilitar la grabación de vídeos y selfies además la a7c cuenta con wifi nfc y bluetooth para facilitar la transferencia de vídeos imágenes a dispositivos móviles tienen muy buena conectividad sinceramente y en términos de diseño presente un cuerpo compacto y ligero que se asemeja en sí a una cámara a psc en lugar de una cámara full frame lo que muchos usuarios sinceramente le puede agradar o no agradar más que nada los usuarios de full frame vienen de cámaras en muy top puede que no les guste el agarre pero yo como tal pienso que esta cámara es perfecta bueno chicos este ha sido todo el vídeo like suscríbase si no lo están y nos vemos en un próximo vídeo chao chao